4 ya están afuera. El domingo comenzó la operación de evacuación de 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva inundada de Tailandia desde hace 15 días. Los primeros salieron al caer la noche. Hoy nuestra preparación alcanzó su pico. Hoy llevamos adelante la operación de día D. A las 10 de la mañana, 13 buzos entraron en la cueva para comenzar la evacuación de los niños. El comandante a cargo del rescate había anunciado que los menores estaban preparados para afrontar todos los desafíos de la compleja operación. La célula de crisis consideró que las condiciones actuales para una evacuación son perfectas, especialmente por el nivel de agua en la cueva, mientras esperan nuevas lluvias. Los socorristas mandaron evacuar el domingo por la mañana el área que rodea la caverna para despejar el lugar y ayudar en la misión. Por la noche, el jefe del equipo de socorristas anunció que el rescate de los jóvenes que todavía están encerrados se reanudará en 10 horas como niño.